Papeles Omega, rapidez, compromiso, tradición. Infórmate en www.papelesomega.cl y visítanos en nuestra sucursal, en Puerto Montt, Miraflores 1282, teléfono 311917. Un escrito ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt presentaron dirigentes sociales de Castro para oponerse a un recurso de protección que pretende evitar que se construya el molde de la empresa PASMAR en la capital chilota. En términos específicos, se trata de dos páginas para que sean consideradas por los magistrados que analicen el recurso de protección presentado por dirigentes de dos juntas de vecinos. Según ella, la acción judicial presentada la semana pasada no es representativa y contradice una consulta popular efectuada el año pasado en que participaron 7.000 vecinos donde un 73% apoyó la construcción por los beneficios que traerá a quienes viven en la comuna. Vieron trastocados sus intereses personales y corporativos. Yo creo que ellos no están pensando en el desarrollo de la comunidad, están pensando en el bienestar, en sus intereses. Son grandes capitalistas. Y yo creo que el Colegio de Arquitectos finalmente, porque a lo mejor no fueron tomados en cuenta en el diseño cuando se elaboró el edificio, cuando se elaboró el diseño para la construcción del edificio, perdón. Pero yo creo que ese es el malestar, pero ellos no son representativos de la comunidad, puesto que ellos son gente que han llegado a usufructuar los bienes de nuestro querido Chiloé. El texto acusa que el desprestigio nacional e internacional de Castro ha sido producido por quienes se oponen al mol, ya que en términos prácticos los castreños y los chilotes necesitan contar con más tiempo que compitan con las actuales tiendas que tienen una actitud monopólica al interior de la Isla Grande. Así también se espera un beneficio laboral comercial e incluso turístico por la llegada del mall, mientras denuncian que los palafitos en realidad están siendo amenazados por otros empresarios. Los palafitos del sector de Pedromón y sector de Gamboa, ellos en forma ilegal están construyendo hoteles y restaurantes, cosa de que los palafitos fueron casas, habitaciones de los pescadores. Ellos están interviniendo en nuestra zona. Esos son ilegales, ellos no tienen permiso municipal. Y ahí ellos no dicen nada, se quedan callados. Y no es junto que nosotros estemos pidiendo para toda la comunidad algo que sí es necesario. En el documento presentado ante la Corte se pide que quienes ahora rechazan la construcción del mall demuestren en qué se han invertido los recursos internacionales supuestamente destinados a preservar el patrimonio chilote. Las dudas de la gente apuntan precisamente contra quienes, de alguna forma, pueden verse afectados económicamente una vez que comienza a funcionar el conflictivo centro comercial del Grupo PASMAR.